Cadena Ser. Ser deportivos, te entienden bien, nos quedan dos toros y a ver cómo salimos de esta maestra, tu madre. ¿Tu madre cómo será por su madre? Ya no vivo en casa de mi padre, pero mi madre, no, a lo mejor si yo ya no la veía. ¿Te relajas viendo la televisión, sales a la calle, haces un paseo, haces deporte? Paseo, paseo. Procuro siempre pasear y ayudarme, aunque me meta entre la ciudad, pero me gusta andar solo y me gusta pensando, muy ensimismado. Cuando un torero dice, ya vamos a hacer... ...que todo sale bien, vamos al triunfo, pero que todos somos compañeros y las plazas somos plazas. ¿Opintáis? Desde el momento en el que se va a cumplir torero, ya está pensando en ese torero. ¿Te ha importado una obra? Yo voy a demostrar que le vuelan. ¿A torre a conter a cano? Sí, en vez que le vuelvo a ver. A punta, a punta Rafa, a torre a conter a cano y muerta Rafa. Sí, realmente tengo una buena relación, una gran relación. Bueno, a ver. Ahora viene lo mejor con Rui Manuel.